Sí, la Paz de Cristo. Y es como él decía mucho con nosotros en la casa, le decía, bueno, nosotros no, porque tenemos que ir a misa. Vamos a ver el show, la cosa es del cama. Bueno, y entonces, esta misa es que mucho tienes que estar hincado, hincado. Y a veces parado, pero hincado la mayor parte del tiempo. Y ya decía el padre, decía parados, y no se paraba, y ya durmiéndose. Y al rato, sentábamos, y luego dice, sentados, al rato, hincados. Y va diciéndole, padrecito, ¿por qué no acostamos, padre? Pero porque decía, contados, y no parados, sentados, hincados. Y le va diciendo, se paró, y con sus calzocitos blancos, me acuerdo también. Padrecito, ¿por qué no acostamos? Eso fue Carly. Sí, por eso le quería platicar, le quería platicar a todos. De que ya, ya no, ¿por qué no acostamos? Y le rió. Le digo ahorita que anda jugando con él, le digo, yo tengo la impresión de que Charlie, cuando niño, no jugó mucho. Porque quiere seguir haciendo el unge. Yo jugué mucho cuando niño. Pregúntale a nada, yo siempre jugaba. Sí, yo no, era tremendo, era tremendo, era tremendo. Y lo que él quería, se ponía aquí a hacer. Lo que él, lo que él decía, se ponía a pelear y brincaba así, cuando se enojaba, brincaba de cúrcora, tiraba las orejas, tiraba las orejas así, cuando estaba el inque, porque no lo dejaba, no sé qué. Bueno, se quedan con Dios todos, ¿eh? Ándale, que le vaya muy bien, nena.